¿Qué es la carrera de Geografía? ¿Qué es la carrera de Geografía? Pero Carlos y Luis, por los lugares que ocuparon, tuvieron un papel muy especial. Carlos como director del departamento durante el periodo de normalización democrática de la universidad, entre el 84 y el 88, años en que se vuelven a constituir juntas departamentales. Yo ni sabía que el 58 había existido juntas. Y Luis, que fue director del instituto entre marzo del 84 y fines del 89, que fue dirigido de decano de la facultad. Desde una perspectiva subjetiva, pero creo que algunos rasgos importantes de ese momento son, a nivel del departamento, el cambio del plantel docente, no solo por la recuperación de docentes muy jóvenes, que prácticamente habían estado muy poco tiempo en la facultad, en ese periodo que mencionaba Silvina, 73, 74, después habían quedado afuera, y volvían siendo todavía muy jóvenes. Carlos y Luis, cuando eran nuestros profesores, tenían treinta y tantos años. Y eran directores del departamento y del instituto. Y también profesores con más trayectoria, no necesariamente geógrafos, que fueron invitados por ellos a incorporarse al plantel de la carrera, como Horacio Silvete, César Barñán, Jorge Moreno y otros que me olvidó. Sí, pero bueno, que estaba fuera del director. Bien, y la reforma del plan de estudios, hay una primera reforma en el 85, y después habrá otra reforma en el 93. Desde el punto de vista del instituto, creo que es muy importante el hecho de que de golpe, los que éramos estudiantes, en ese momento, sentimos que existía el instituto. Ahí en el 25 de mayo del 2017, en esos oscuros pasillos, había unas chapas que decían Departamento de Geografía, Instituto de Geografía, Centro de Estudios de Geografía Aplicada, y no sabían muy bien qué significaban esas chapas. Y de golpe, el instituto fue algo que se convirtió en algo muy activo, donde se desarrollaban proyectos de investigación, donde se hacían convenios con instituciones del Estado. Y tanto en el departamento como en el instituto, había una apertura a los estudiantes, y a los que empezaban a graduarse también, para participar en proyectos de investigación, para incorporarse en las cátedras, etc. Entonces, eso, digo, algunas cosas que me parecen importantes de ese momento. Entonces, digamos, la idea sería, si quieren empezar comentando un rato, lo que significó para cada uno de ustedes es hacerse cargo del lugar directivo que tuvieron en ese momento, en el contexto del cambio que se estaba dando en el país, y el que se estaba dando en la universidad, y teniendo la historia previa de la carrera hasta ese momento, ¿no es cierto? Un poco la idea sería, bueno, que vayamos charlando un poco a partir de esto, y después quizás retomar, si ustedes quieren alguno de esos puntos que mencioné, o algunos otros, que ustedes recuerden como más relevantes, o que quieran compartir con los compañeros que están acá. No sé, ¿quién quiere empezar? Buenas tardes. Bueno, para mí es una enorme alegría estar rememorando, a pesar de que hubo unos años, ya no me han remitido demasiado, o invento mucho, ¿no? Por lo cual, mis palabras van a ser una mezcla de invención con Fato. Dato real. El primer dato real, que lo mejoró claramente, es que en febrero de 1984, Sánchez de Tamate, que había sido ocupado hace un año, y se me ha hecho revisar, a la gente más cerradura de Algar, y me dice, yo lo conocía, yo lo conocía, y lo conmigo, y lo conocía. Sí. Y me dice, por lo que yo conmigo me encargo de la mujer, yo no fue, no lo que sé, como los dos a mí, sino el teléctrico, y yo lo conocía. Sí, claro. ¿Qué será el departamento de la mujer y en el 20 años? Yo no tenía, la mujer y en el que yo había sido un busadón, pero yo no sabía, hacer la gente, la gente, no, la contemplaba. No, 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 no. 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 No, no. No es poco, una cosa importante, que la geografía subiera a hacerlo en el 60, antes del 66, en el campo de la ciencia dulce. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 la cuestión del medio ambiente. El medio ambiente, como lo entendemos hoy, como complejo ecológico, como relaciones entre el subsistema socioeconómico y el subsistema físico-ambiental, también, tampoco existía. También había sido absolutamente refractario a la revolución radical en geografía, a lo que provenía de una lectura espacial, básicamente, de la teoría marxista, del Capital, del Grupo Nice, de la crítica a la economía política, del manifiesto comunista, y de todos los autores que habían acompañado, que habían creado esa corriente de pensamiento, como David Gregory, como Máximo Guayni, como en una última, una segunda etapa, David Harbert. Con lo cual, en realidad, ese producto absolutamente berreta, barato, bajo, de escasísima calidad académica y de escasísima calidad de investigación, tenía su explicación en estas corrientes absolutamente refractarias, a los cambios que, a nivel de la geografía mundial, se venían produciendo. Lo mismo era la enorme tristeza de ver la biblioteca, que en esa época Pablo Chigolera estaba a cargo de la biblioteca, que era una biblioteca absolutamente pobre, salvo algunos pocos títulos que hacían referencia a temas como estos que yo mencionaba, como análisis espacial de Brian Berry y algunas otras cosas de la escuela de Chicago, la biblioteca era una biblioteca desmantelada. Bueno, ahí empezamos a trabajar en producir modificaciones. Yo primero intenté con los profesores que estaban, con los que decía Carlos, que tenían dedicaciones exclusivas, intentaba armar reuniones, que cada uno presentara qué estaban investigando y esto era una tarea absolutamente imposible. Y esto vino muy acompañado por algo fundacional en el Departamento de Geografía, que fue la traída de nuevos profesores y los concursos. Creo que la carrera de Geografía tiene dos grandes secretos que explican su evolución. Una, que le ganamos a todos por concurso. A la mayoría de estos personajes siniestros, los desplazamos por concurso. Y el otro gran secreto, me parece que es la renovación permanente en los cargos de conducción que ha habido a lo largo de los últimos 30 años, tanto en la historia del Departamento como en la historia del Instituto. Yo fui director, me sucedió Carlos, después vino Marcelo Escolar, después vino Rodolfo Bartonchero, después vino, no me acuerdo quién, después vino, ahora está Jorge Blanco. Lo que vino en el Departamento, ha habido cambios con los cuales los cuadros más jóvenes han empezado a ocupar lugares importantes en la conducción de la carrera y no ha pasado como el Instituto Rabinani, donde un señor estuvo 28 años como director del Instituto y como si el Instituto fuera propio. Estas dos cuestiones creo que son dos grandes secretos en las transformaciones que se han producido en la carrera de Geografía. En el marco del Instituto comenzamos a traer proyectos de investigación, a invitar alumnos, a invitar jóvenes egresados. En el Instituto no había una computadora, no había una computadora. Empezamos a comprar computadoras, trajimos a Osvaldo de la Fueta que sabía de computación para que nos ayudara, y empezamos a firmar convenios, como comentaba Luisito, con distintos organismos del Estado, a partir de los cuales surgieron proyectos de investigación muy importantes. Muy importantes. Por ejemplo, con la Dirección Nacional de Energías No Renovables, con el cual firmamos un convenio que fue un convenio muy importante, con el cual trabajó mucha gente, a la cual se le pagó muy bien, porque estos los reglamentos universitarios los permitían, y se generaron productos importantes. Tan importante que fue la otra etapa del suplemento de Ciencia y Técnica de Clarín, este proyecto. Firmamos convenios con la Secretaría de Transporte de la Nación, que en ese momento el secretario era el ingeniero Daniel Batalla, y desarrollamos varios proyectos. No sé si me recuerdo, al visito, preguntándome, preguntándome, ¿qué tiene que ver la geografía con el transporte? Sí, preguntándome, y yo tratando de explicarle qué tenía que ver. Y hoy es enorme la cantidad de geógrafos que a nivel académico, a nivel científico y a nivel profesional, se dedican a temas de transporte. ¿Por qué? Porque está íntimamente vinculado el desarrollo territorial con el desarrollo de las redes de transporte. También firmamos convenios en materia de medio ambiente, por ejemplo, con la Dirección Nacional de Realidad, para colaborar en el armado de un manual para evaluación de impacto ambiental de obras de infraestructura en materia vial y otros estudios que realizamos. Y varios convenios más que dieron gran impulso a la investigación y rompieron con esa inancia que venía desde la época de la intervención de Ote Alarano, donde nadie hacía absolutamente nada, nadie con excepciones como mencioné antes, nadie investigaba absolutamente nada. Y en esto creo que se dio otra cuestión muy importante de geografía, que fue una fuerte convergencia de sectores que venían de un palo muy académicista, muy cientificista, con sectores que habíamos encontrado nuestro nicho de reproducción en el ámbito profesional. Y creo que eso fue un hito importante, esa convergencia de un mayor rigor científico que nos exigía a quienes venían en primer lugar con una muy buena práctica profesional de encontrar desafíos permanentes en el campo profesional, donde a mí nadie, como decía Carlos, nadie me preguntaba qué es un geógrafo o qué hace la geografía. Me preguntaban, ¿vos sos capaz de hacer esto? Sí, ¿vos sos capaz de hacer esto? Bueno, y hacía lo que tenía que hacer y trabajaba profesionalmente. Siempre voy a recordar y le voy a agradecer mi primer trabajo profesional fue con Isla Sábato, ayudándola en un proyecto de riego en la provincia de Tucumán y con Carlos Reborati en el CNE. Eso fueron parte de mis primeros trabajos y después ya comencé a trabajar en los temas sobre los cuales todavía me dedico. Creo que ese tercer componente de la carrera fue sumamente importante. Y el reemplazo de aquellos cartamares por cuadros nuevos que llegaron, ya sea invitados a la carrera o ya sea porque les ganamos legítimamente a pesar de las dificultades de los concursos, fue lo que produjo la transformación efectiva de la carrera con el cambio de planes que hicimos en el 85, a pesar de que yo me quedé con las frustraciones que proponía que hubiera un título de intermedio cuando recién surgían los sistemas de información geográfico, el sistema de información geográfico y fui fuertemente acusado de querer hacer un revival de opositivista y cosas por el estilo, con lo cual eso terminó la nada. Y la última reforma, la del 93, una reforma muy importante que le ha dado gran impulso a la carrera y que ha mejorado las condiciones para que los alumnos puedan regresar de la carrera con distintas alternativas. Todo esto, todo esto no se consiguió sin mucho esfuerzo, sin mucha discusión con estos sectores que habíamos generado, sin muchas peleas, algunas de ellas tremendamente fuertes y donde, al igual que en cambio yo también era el monstruo, yo tenía prohibida la entrada a la facultad por diciembre, tenía prohibida la entrada a la facultad, no podía ni siquiera pisar la facultad. Y nosotros éramos los monstruos jacobinos, los comeini, que volvíamos a la universidad para arrasar con todo. Y por suerte, tuvimos las pelotas para realmente hacerlo. Arrasamos con todo. Arrasamos con todo. El tema del contexto del 84 es muy importante, porque al mismo tiempo que el centro de los estudios, el departamento, también el comisente se fue abriendo a la ciencia socialista y sobre todo a la geografía. El departamento de la geografía, 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 un solo de CAIFRA, y había un solo proyecto con subsidio. ¿Qué hacía esto? Bueno, no hacía nada, justamente, porque una de las cosas por las que se decía que no hacía nada era popularmente el subsidio. A partir del 84 yo cambió los universidades de USAID y se empezó a los subsidios. El Conicet se habló, a mi caso, hoy no se importa, depende de tanto cuántos pecados tenemos, que son muchos. Y tenemos subsidios, o sea, podemos hacer investigación teniendo subsidios de la agencia, teniendo subsidios del Conicet, teniendo subsidios de la propia UBA, también de los subsidios del exterior, o sea, que yo creo que el contexto en el cual se empezó a desarrollar la geografía en el 80 fue totalmente referente a lo que estaba. Y otra cosa que debo decir, que es una especie, que debo hacer una especie de UBA, realmente. Cuando yo llegué al departamento, a la parte de docencia no le di ni boli. Yo dije que los profesores de geografía son una catástrofe y van a seguir siendo, por lo tanto, no vamos a hacer nada con eso. Eso para mí era como una especie geológica. No, con esto no podemos hacer ninguna duda. Debo aceptar que me lo repetí, porque es una cosa curiosa. A partir de mediados, fines del 80, empezaron a cambiar los libros de enseñarse de secundaria. En realidad cambiaron porque lo que hicimos nosotros fue un invento de Santillana, ¿no es cierto?, que va a ser una editorial de Santillana, que venía de España, que hacía la editorial de Santillana, que venía de España, que hacía la editorial de Santillana y todo eso. Entonces, contrataron a un profesor de cierto nombre, que durante años vendía con copyright, o sea, vendía con derecho de actor, su libro, por lo cual muchos de estos profesores hicieron mucho dinero, y se mantenían los mismos libros durante decenas de años. Yo me acuerdo cuando yo, cuando tenía ganado, me daba clase en un proyecto secundario, me encontré un libro de la señora José Pina Pasadoli, que decía que en el mundo hay cinco razas. No sé, no, que la mejor era la raza blanca, porque la raza blanca es gente inteligente, valiente, de nada. En la raza chilla más o menos, pero son chinos. En los peores son en los negros. No, lo decía directamente, la raza negra es a la gana, no se la puede civilizar. Eso estaba, yo lo miraba, no lo podía creer, estaba en un libro que los alumnos compraban, y los profesores repetían. Bueno, debo decir que, mira, repetí de esto que ya era tarde, ya que había ido por el centro de geografía, pero por suerte los que decidieron empezaron otra vez a pensar que la geografía en el libro secundario era de alguna manera el lugar donde había que empezar a formar esta creación de geografía. Buenísimo. Yo la verdad que tengo un montón de cosas para preguntarles a Juan Marielos, pero quizás me gustaría ver si hay también ganas de hacer preguntas o comentarios de parte del público, y si no, yo soy yo. Me parece que sería bueno aprovechar este momento, porque muchas veces hay cosas que alguno puede tener ganas de agregar, de comentar. Si no es ahora, si no es en un rato, va a haber más oportunidades. ¿Todavía no? Simplemente contratar a alguien. Sí, sí, es un grupo. Bueno, con la memoria selectiva, eso de que yo dije que quedaba la geografía con el transporte, no me acuerdo, puede ser que no haya dicho. Sí, me acuerdo que en el 85 creo que fue. Bueno, voy a mostrar unas cosas personales también de recuerdos. Por ejemplo, esto que decía tanto Carlos como Luis, que sabía decir algo que hoy dijo Carlos, ¿no? Que el mejor plan es un desastre si uno no tiene buenos profesores, y el peor plan puede más o menos funcionar si uno tiene buenos profesores. Por eso hay esta cuestión de que en el 84 fue más urgente cambiar el plantel de docentes que el plan. Ahora, no es que el plan se cambió 20 años después. Pues a fin del 84 se empezó a discutir un cambio del plan y en el 85 se cambió. Y hubo otro cambio en el 93, que también tuvo dos años previos de discusión, y hay muchísimos actores presentes en ese proceso. Sí. Yo voy a decir que otro de los temas a los cuales el departamento había sido absolutamente refractario fue a toda la escuela del desarrollo regional, de la planificación regional, fundada por Conherencia Neokeidesiana, por Walter Alza, Harry Richardson, y otros economistas que se dedicaron al tema regional, y esa, como sabemos, toda la economía regional es a espacial, salvo con los últimos trabajos de Paul Krugman, que reivindican precisamente el tema de la geografía, pero a todo esto también a la planificación regional, el departamento había sido absolutamente contrario, absolutamente refractario. Y esto implicaba quedarse afuera de cantidad de discusiones y de cuestiones absolutamente relevantes que influían en aquel momento sobre la construcción del territorio. Y que desde el departamento y desde el instituto, y sobre todo por el trabajo de los presistas, yo dirigí más de 35 tesis en la licenciatura y doctorado, recuperamos cantidades de temas que habían sido absolutamente abandonados por la geografía, y que tenían una impronta en el proceso de apropiación social territorial de las actividades económicas, políticas y sociales, o sea, en la construcción del territorio, muy importantes. En ese sentido de la presidencia que el libro te comentó, es un poco cómo se articuló en ese momento esa posibilidad de armar, por ejemplo, convenios, con ministerios, con la formación de grupos de investigación, donde también después se consiguieron ventas, se consiguieron subsidios para proyectos académicos, y esos grupos, en muchos casos, sobrevivieron largamente a las condiciones materiales que se habían permitido originarse. Cómo a su vez, en ese contexto, se aprovechaba también esa oportunidad para hacer viables grupos que también trabajaban sobre temas que por ahí no eran tan fáciles de vender a los organismos del Estado, etc., que también pudieron constituirse en ese momento, ¿no? Digo, por ahí sería interesante que comentaras un poco esa política, después cómo se articuló lo que es esa posibilidad de laburo hacia el Estado u otras organizaciones con la formación de investigadores, de becarios. Es decir, fue una característica interesante de ese momento. Bueno, los convenios fueron efectivamente muy importantes porque permitieron la incorporación a los proyectos de docentes que estaban, de algunos no docentes que trabajaban en el instituto, les estoy mirando a Gaciela Pelicano, que tuvo una fuerte colaboración en el proyecto de energía, por ejemplo, y sumamos también estudiantes. Y una de las primeras cosas que no hice, yo tenía un despacho de director del instituto. Yo desarmé ese despacho y me coloqué el escritorio en un pasillo. Yo trabajaba en un pasillo. ¿Por qué? Porque se había multiplicado, además, con las becas del Comité, con las becas de la universidad, con los subsidios de la universidad, y con los aportes estos que venían de organismos no tradicionales, realmente se había ampliado enormemente la cantidad de gente que circulaba por el instituto y que trabajaba en diferentes proyectos de investigación. Además, de los que llevaban adelante, en el marco de sus tesis, o ya no de sus tesis, un trabajo de investigación, se comentó mucho el desarrollo de la investigación en muchos campos de conocimiento muy importantes. Revejorando quizás lo que para mí fue mi mejor época de la facultad, que fue desde el 73 hasta el mediado del 74, cuando la intervención de Ocalá gano. Esa fue mi mejor época de la facultad. Nosotros tuvimos a Morilo y a Rapoport de recursos naturales, a Corallo dando análisis espacial, a Alfredo Láquez dando demografía, al ingeniero Fosati y al licenciado Bustuján dando recursos hídricos, a Carlos del Moratti, a José Antonio Barbero, a la gente que venía de la mejor experiencia profesional y académica, nacional e internacional. Corallo había sido discípulo de Walter Isaac. Él era el titular de la cátedra que yo hoy trato de dar. ¿Ven? ¿A quién es? Si hay alguna diferencia. Y además fue muy importante en esta época, me parece, la influencia de la vinculación con otros departamentos del mundo y básicamente de Latinoamérica. Creo que nosotros somos fuertes herederos de la influencia de la Universidad de San Pablo. Creo que le debemos mucho a Antonio Morales, le debemos mucho a Milton Santos, le debemos mucho a toda la gente de la Universidad de San Pablo que vino, nos apoyó, nos enseñó, nos trajo nueva bibliografía y que pudimos, que esto influenció mucho. Lo mismo sucedió con algunos geógrafos cotombianos, geógrafos ecuáticos, algunos geógrafos venezolanos, mexicanos como Daniel Gerard y otros que tuvieron una enorme influencia. Y otra cuestión muy importante que se hizo en aquella época, dado el atraso enorme que tenía la biblioteca, en la biblioteca había libros que cuando estudiaba, mi vieja en el profesorado, en la década de 40. Conseguimos un subsidio, ahí nos apoyó el Conicet, un subsidio, siempre voy a recordar, de 20.000 pesos y salimos alocadamente a comprar libros. A cada uno le decíamos, ¿qué libro hay que comprar? Profesor por profesor. Desde Barbero hasta Ediciones, Reborati, todo el que pudiera aportar algo y ahí hicimos una renovación, una primera renovación importante de la biblioteca comprando libros elementales que no estaban en la biblioteca, que no figuraban en la biblioteca, que no se les podía recomendar a los alumnos para su lectura, porque no había forma de encontrarlos en la biblioteca. Esto es especie de, por truco, ¿no? O sea, cuando alguien decía, yo me acuerdo de una cosa, yo quería dos portas en referencia. Uno, pero es muy importante, cuando yo hice cargo del departamento, nosotros no estábamos en un estado de shock, ¿no? Y el primero mismo no hicieron nada. A partir de ahí empezamos poco a poco, tengo, regratosamente siempre, a empezar a pedir cosas. Yo me acuerdo que había dos personajes conocidos, que le daban un programa, Marcelo Colán, y el otro era Néstor Borojó. Y se aparecía, abría la puerta, y decía, yo quiero ir a la puerta. Entonces yo quedaba totalmente... Claro que eso a veces producía cosas complicadas, me acuerdo, en la cátedra de un personaje que nombró Luis, que no voy a nombrar. Los alumnos se enojaron muchísimo porque este personaje pensó que Milton Santos no solo era comunista y la serie 2, sino era negro. Para él, el tercero era lo peor posible. Y entonces los alumnos vinieron realmente enjullecidos y yo los pude llamar a ver demasiado para tener una gracia con él y él, y el caballero, que tenía que salir. Tiene un caballero que dice, yo no quisiera estar en su lugar, pero estoy en mi lugar. Así que le voy a pedir que se arretraste públicamente de lo que dijo. Bueno, fue toda una historia, le hicieron un sumario en la universidad, no sé por qué lo hizo, se metió en los milicuentos de la universidad, pero realmente no era nada fácil. Y los alumnos empezaron a tomar impulsos, realmente cosas que le parecían muy bien. Todo tomaron impulsos de cuando vino la democratización de los departamentos, hicieron la junta, yo dije que arribaron para recalcarnos. A Rodríguez le gusta haberme bonazca calle, que los alumnos están demasiado peligrosos, me vieron a otro lado, entonces yo fui a mi instituto. Pero hay otra cosa que es muy importante, una de las cosas que empezamos a notar, un poquito más adelante, diría en el 86 y el 87, que no había formación de patrón. Y eso, tuvimos como dos actitudes. La primera actitud era la actitud normal, digamos en ese momento en una universidad, en un país donde no había lugar para dos, y habían un poco doctorados, es que hay que mandar a la gente afuera. Hicimos varios subidos, y yo diría que a mi instituto, el tiro nos dio por la culata, porque las chicas que se fueron se casaron y se quedaron allá. Varias amigas estaban hablando sobre el paso de su serie, pero después que empezamos a empezar con Luis, con Pablo, con Antonio Marcelo, por ahí, bueno, hagamos una maestría. Nuestra gran cosa de la década del 90 fue hacer la primera edición de la maestría en Política Sancturna, en la Editorial, en la Editorial, en la Editorial, que fue, además, muy importante porque coincidió, y tenemos que decirlo, claramente, con un proyecto que se llamó el fomento, que fue un proyecto de inversión con un préstamo internacional que las universidades en Argentina podían pedir justamente para hacer dos cosas. Una era hacer posgrados y la otra era mejorar la vida. Entonces, nos dimos cuenta de que eso iba a funcionar y a través del momento pudimos hacer la primera versión de la maestría, traer gente de afuera, de la gente. Claro, a todos los años son las cosas que yo creo que fue y estuvo muy bien. No había prácticamente maestrías en Argentina y mucho menos maestrías en temas territoriales, por lo tanto, tuvimos 20 inscritos en los otros tres años, o sea, realmente fueron muchos. Y yo creo que hoy funcionó realmente bien con muchos de los que están acá, digamos, hicieron esa maestría y la siguiente forma. Después, el tema de Fomec pasó por los va y venidos políticos de esta facultad y terminó siendo una especie de cosa terrible que nosotros también hemos hecho haciendo una maestría, digamos, con plantas de fome. Pero bueno, esas son cosas que pasan en esta facultad. Pero no deja de ser importante. A ver si se me pasa sin mi trombo. Gracias. Bueno, le pasó a Marta y después Alejandro también le ha pedido otra. No, cuando usted le jurídico de la región regional, yo diría que la región no se hubiera teniendo el problema porque en el contexto teórico existía de los neocambianos con la concepción, por ejemplo, que aparecía el cordonismo de que la región se da. Era una cuestión emocional. Entonces no, se le daba o no se le daba. Fui un mentor en esa cosa también. Porque el mentor. Después sí, se le dio un papel de cariño político a la creación de la región que ellos ponen la nueva generación y reconozco también el gran aire que vio desde el restaurado de Camante que fue un participante con el que fueron dos años maravillosos donde por fin empezamos a comprender que la geografía necesitaba una base teórica que no debía porque seguíamos con la información y con lo de un camino. Pero si hacía geografía regional pero una geografía de tipo descriptivo donde cada uno lo dividía donde lo dividía porque la región se daba. Yo me acuerdo porque ese texto lo mandamos a Ciencias Exactas incluso lo de de un libro que fue mi primera y no uso político porque yo no era nada que tenía que tener información política cuando desventimos el espacio que el militar el espacio de la carrera de geografía y Ciencias Exactas le mandamos a este personal que no era de Ciencias Exactas que no era el que fue de cargo Fernando García que había creado mucho en la geografía y le mandamos el texto que ya tengo por falta de información teórica el texto que aparece en significar el propósito de la geografía en Córdoba donde dice la región no se crea la región se da por eso los estudios de geografía regional había llegado a un nivel de tipo informativo donde una señora también en el bolsa de la geografía y en el bolsa de la geografía y en el bolsa de la geografía siempre decía la definición de la región de la geografía o la región pero había ideado si en algunos de nosotros unos cuantos la gran preocupación de que justamente no éramos reconocidos como geografos porque la ciencia es el enero de teoría que produce el método y produce la experimentación de un ciclo digamos de respecto a ninguna buena pero había generado ya algunas preocupaciones que vos lograste desarrollar pero la región se tenía muy en cuenta lo que se hacía mal porque no teníamos más que hoy no es simplemente una acotación que dio porque no grababa el texto a partir de acuerdo de la página bueno un poco un poco adelantado pero mi idea de todo este proceso de normalización como fue la convivencia especialmente cuando se hacía que no quisieron nombrar sobre todo que fue el único que permaneció hoy yo recuerdo que regresar a la carrera en el 90 hacía muy poco que había sido toda la movida con la ciudad lenguán y yo entré en la sensación que había sido muy poderoso como fue esa convivencia debe llegar el comentario estudiantil de la época al tema pero bueno si es cierto pero en realidad lo único que se había rescatado de todas las teorías del desarrollo regional era la teoría de base de exportación la teoría descriptiva de la producción de las grandes regiones que lo que supone que hay un equilibrio inicial un desequilibrio posterior y que las regiones tienen al equilibrio pero los modelos random los modelos de insumo producto de mentira los modelos de polo de desarrollo todos los modelos de localización de AISA todos los modelos de variación espacial de los precios de Richardson todos los modelos de Hager están de difusión espacial de innovaciones todas las relaciones entre tecnología y territorio entre transporte y territorio entre educación pública y territorio no existía no existía no existía respecto a la pregunta yo un día me encontré en un paciente de este señor y me dije me gustaría hablar con usted y me dijo yo tengo un interés en hablar con usted yo era de calo y bueno está bien muchas gracias nada que me va a decir no quiero hablar conmigo quiero hablar conmigo yo le invitaba a mi despacho por pasar algo que tenemos personal además de recordar que en ese momento vamos a ser como hoy incluso por el tema de mi hijo no sé este personaje y varios más que son una novela entonces de otra forma grabamos una pieza redonda ¿no? que nosotros hicimos en los primeros de los años y de donde el resto el público los anunció prácticamente de nuestros familiares y fue realmente importante y después otro famoso profesor que no me hagan el curso que fue pero fue difícil yo tuve una suerte como dinero democrático a varios de un viejo profesor que no es un cargo de guardamiento central o sea que hubo varios pasos que no fue complicado de jugar otros fueron difíciles pero bueno creo que teníamos todo a favor de alguna manera porque no sabrá que fuera de tiempo que no se me hagan que no se me hagan yo no lo recuerdo así más divertido que tengo después paso como alumno de la carrera fue a recursar de autografía económica con este profesor que perdió el concurso y tenía un mamotérico de libro que era el único libro que tenía capítulo cero y su adjunta o ayudante que era que era la esposa de este otro señor andaba a casa con unas fichas un día descubrimos con con Peduto con José Peduto un compañero que era muy gracioso de la carrera que era vivir en La Pampa que la ficha la sacó el biciclete y daba a casa de fusión del biciclete entonces un día estaba hablando de un capítulo pero en el capítulo cuatro o cinco de libro que eran los usos del agua yo estaba diciendo que el agua servía para lavarse para cocinar para patinar y este peduto le dio fonda de vida para cargar el pobo entonces ella muy solta de cuerpo y dice sí también sirve para el carnaval eso era los profesores que estaban en la carrera y ahí fue una carnaval de la carrera luego las miradas de incredulidad de los alumnos que han pasado hace 20 años y piensan hasta qué punto esto es una fantasía me puedo asegurar que no no es tan real por eso es para el tema bien no sé si me gustaría para comentar pero hay muchos otros están Cudolfo Lía y Ángel por la la primera ah perdón eso se evita después no es muy breve es un comentario que creo que viene al caso porque reseñar ese momento a partir de las cuestiones que se incorporan lo que cambian me parece que también es importante pensar que en los contextos se empezaron a desarmar gran parte de los discursos dominantes que estaban tan instalados en la geografía y que eso también fue muy importante o sea por primera vez acá empezó a ser cuestionado el discurso geopolítico no es cierto y el otro gran discurso fuertemente cuestionado en ese momento es el discurso determinista el determinismo natural lo mismo que la descripción celdamente ingenua celdamente ingenua de la geografía regional me parece que ese fue uno de los grandes aportes cuando nos empezamos a cuestionar de donde venía ese discurso regional que nos aprendíamos de memoria cuáles eran sus fundamentos o cuáles eran sus fundamentos de las afirmaciones de la geopolítica ¿no es cierto? de los vecinos que aprobaron el territorio de nuestra superioridad etcétera etcétera de la resonancia de los discursos yo creo que este contexto de transformación de nuestras palabras es muy importante también en ese sentido no solo la incorporación de las nuevas ¿no? No, 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 más banal digamos pero en esto de mitos y realidades en la vida y en la geografía yo recuerdo como alumna que en ese momento lo que se decía era hay 300 años en la carrera y el año que nosotros empezamos entramos 200 si esto realmente fue así 84 si esto realmente fue así y cómo vieron ustedes este gran digamos cambio en cuanto a la matrícula porque lo que veíamos como alumnos más allá de todo este clima que se está hablando digamos de la normalización digamos el cambio de visiones de enfoques sistemas materiales etc bueno la transgencia política de la vuelta a la democracia y que tenemos 200 es decir bastante diferentes y que bueno por esto no lo hemos hablado nunca pero realmente se repartorizamos muchísimo el esfuerzo que veíamos que se hacía para tratar de arreglar las cáteres y encontrar el espacio para la cantidad de personas que era como inédito porque cuando tenemos que empezar en el 84 se abrió la universidad realmente y todo el mundo que se había quedado fuera de la universidad por qué razones entró entonces nosotros teníamos 150 160 alumnos de geografía nosotros teníamos todavía muchos alumnos de otras carreras en la introducción a la geografía yo recuerdo que yo me hice cargo de la introducción a la geografía muy heroicamente con varias personas que me ayudaron muchísimo y me metí en el salón de las columnas a la primera clase y era multitudinario pero la gente se enganchó muchísimo pero pensaba un programa realmente nuevo hasta la forma de tomar el examen era nuevo realmente fue una cosa muy interesante fue muy bien con esa introducción mucha gente de las otras carreras precisamente empezaron a interesarse por el tema de la geografía porque decíamos que eran totalmente nuevas y eso nos estuvo pasando en esa introducción de la geografía y además decidimos que no fueron bastante la única personal sino que fueron rotando ¿cierto? varias personas creo que yo lo que creo de esa época del 84 que entró la mejor gente que hoy tiene geografía yo creo que entró la mejor gente que hoy tiene geografía la gente que más produce que mejor produce que mejores cosas produce realmente para nosotros fue un desafío muy importante estar a la altura de esa demanda donde había gente que ya venía con una formación externa muy importante algunos no lo voy a mencionar tremendamente cuestionadores que nos volvieron a los profesores absolutamente loco algunos fueron nombrados acá por Carlos por su cuestionamiento pero que realmente implicaba un desafío un desafío de más lecturas por parte nuestra de más actualización de más ayornamiento cuando todavía existía la posibilidad de internet y todo eso y de estar a la altura de responder a esas nuevas demandas que aparecían y que repito se correspondieron con me parece gran parte de la mejor generación que entró a la carrera yo quería complementar algunas cosas muy distantes o sea somos la generación que vivimos este campo no somos la generación y o sea para nosotros fue interesante tanto que el es el Carlos como Luis como el propio grupo que se armó creo que fue una combinación super buena para nosotros al menos con Néstor como que estuviera Marcelo con Néstor con Julio Imbronio con Julio Guarido con Julio Redal con Laura Revolante y las nuevas generaciones también en ese grupo y lo que vivían y Fernando también en el sentido que entonces la democracia se acompañó en este cambio para nosotros todo era aprendizaje militancia entre las dos cosas y eso era aprendizaje era esta posibilidad de tener acceso a bibliografías que por un lado que algunos seguramente nosotros por dos en un acuerdo de análisis especial con estos nuevos para nosotros interesantes y la otra cuestión es justo de los convenios que vos planteabas nosotros nos metíamos en todos los grupos que había no aportábamos en el transporte de contaminación ambiental o sea todo lo veíamos como posibilidad de aprendizaje y la otra cuestión que quería plantear es esta incorporación de la beta más epistemológica que no estaba porque se incorpora con el programa que la doctora formó parte de esa materia diríamos que también comenzamos a recibir una formación más epistemológica que no existía en la verdad y que también de ahí surge el grupo de historia social de la democracia donde se va a reflexionar sobre nuestras propias prácticas y lo cual lo que hoy se viene en la democracia planteado también tiene que ver con eso con un legado de esa época entonces quería rescatar también o sea lo que es esta sincronía entre lo que ustedes hicieron y lo que nuestra movilidad dentro del movimiento estudiantil y lo que planteaban con una maquera nosotros íbamos a la clase era una una confrontación diaria con Marcos de Alante para cuestionarles todo todas las cosas entonces eso también fue para nosotros interesante estábamos muy empoderados quizá un consejo cuando nosotros contamos todo esto y para nosotros los que vivimos de una manera o de otra esa época tiene una carga emocional importante entonces a ver que lo que no lo vive puede dar la sensación de que se está contando una historia idílica no o sea a ver había conflictos diferencias no todos pensábamos lo mismo los tres que estamos todos acá no pensábamos todos lo mismo y muchos compañeros que participaron en todo ese proceso no pensaban todo lo mismo si teníamos una entre comillas ventaja que había un enemigo que era bueno la derecha vamos a decir en sus formas más brutales digamos que además en el caso de la geografía también estaba asociada con ese anquilosamiento de la perspectiva epistemológica sobre la carrera que se había quedado en la década del 20 o del 30 entonces era siempre tener eso ayudado pero me parece interesante que había una riqueza en la diversidad de los poques o sea el conflicto se llevaba asumiendo la existencia de diferencias eso es lo que sí es muy importante en ciertas cosas los estudiantes por ejemplo o los estudiantes y los profesores renovadores éramos parecían que éramos lo mismo en otras por supuesto teníamos otra diferencia entre profesores con estudiantes de distintas militancias políticas de distintas miradas de la carrera y ni hablar no se trata de lo que es tácticas digamos ¿qué hacemos con este artículo? ¿lo publicamos en el espacio libre o no? bueno ahí nos matamos bien de paso pasó un chico retroactivo hay unos números de espacio libre no están en el pero están en la exhibición a la vista de los estudiantes está por 280 bien no sé quién más quiere comentar algo no sé bueno en cuanto a tiempo me parece que ya vamos a tener que dejar hay un montón de gente que participó en todos estos proyectos y no fue nombrada y algunos están acá presentes y bueno disculpen pero después en el intervalo en el café y en eso seguramente en las charlas irán saliendo más nombres y más historias bien pasamos a la siguiente actividad entonces un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.